¿Nos sentamos? Bien, adelante. ¡Ven, Aiden! Siéntate. ¿Vosotros por qué nunca congeniasteis? Brian, en realidad prefiero que... Me da igual lo que prefieras, Aiden. Esta podría ser la última vez que estemos los tres juntos. Y quién sabe, puede que nunca nos volvamos a ver tras Abu Dhabi. ¿Qué problema hay? Él cobra más que yo. ¿Qué? Todos empezaron a hablar de mi edad. Quería estar a la altura. ¿Qué podía ser mejor que el piloto del momento? ¿Y a ti qué te pasa? Que él no me quería en el equipo. ¿Ah, no? Tú preferías a Ricciardo. ¿Y tú piensas que ya no soy lo que era? ¿Cómo? No es verdad, pero sí estás haciendo un temporadón. ¿Puedes confirmarme esta cifra? Es correcto. Esto fue lo que firmaste en el contrato, ¿no? Sí. ¿Se lo enseñamos? Menudo par de tontos que estáis hechos. Me ha durado un poco. Soy un idiota. ¿Por qué? Son rumores. ¿Y nada de esto es cierto? Siempre hay rumores en el paddock. Pero desde que él llegó, ha estado metido en cada fregado. ¿Quién? El tipo que la pasada pretemporada me contó que firmaste un contrato mejor. El que dijo que pensabas que yo era un viejo. El mismo que te dijo que yo no te quería en el equipo. ¿Battler? Ni yo la creí. Qué estúpido que he sido. ¿Qué podemos hacer? Derrotarle. Dijiste que tu sueño siempre había sido estar en ese equipo. No es cierto. Sí. Quiero que consigamos el cuarto lugar. Quiero que derrotemos a Battler. Y quiero que te lleves a esa plaza. ¿Tregua? Tregua. Hola gente de YouTube, aquí está otro más, un nuevo vídeo. Bienvenidos al último episodio de este modo Breaking Point, modo historia de F1 2021. Hoy vamos a terminar esta historia del F1 2021. Y quiero ver qué pasa. Quiero ver qué ocurre, porque la plaza en Mercedes se la van a jugar Devon Butler y Jackson. Luego pues la cuarta posición en el campeonato de constructores también está al rojo vivo. Parece que Aston Martin está remontando. Y estaremos a los mandos de Kasper Ackerman para finalizar esta primera temporada. No sé si habrá más en el próximo juego, ya veremos. Pero primero quiero ver cómo termina esto. Capítulo 15, en la máxima dificultad, en difícil. Gran premio de los Estados Unidos. Dos semanas después. A medida que Aston Martin siga ampliando su increíble racha, el hueco entre el cuarto y el quinto lugar en el campeonato de constructores se hace cada vez más estrecho. Y por cierto, antes de arrancar, si queréis que siga a este ritmo en el canal de vídeo cada día o cada dos, pues dejar vuestro me gusta y suscribiros para ver si os gusta este tipo de contenido mucho más seguido en el canal. Así que, pues, quiero ver cómo termina esto. Es una pena, es una pena. Por una parte que termine este modo historia, porque a mí me está gustando. Al final del vídeo daré mi opinión sobre el modo Breaking Point. Una opinión honesta de lo que me ha parecido. Y la última carrera lo dejamos tras ese gran premio de Japón, creo que fue, y el gran premio de Rusia, en el que, pues, estamos poco a poco recortando a Alfa Romeo, con Devon Butler ahí que estaba pescando puntos. Por cierto, que Devon Butler tiene 27 años, Akenman 39 y Jackson que tiene 19. En la página web oficial de Codemasters del juego aparecen las edades y me ha sorprendido mucho que Devon Butler tenga 27. Es decir, que debutó en la Fórmula 1 con 24-25. Yo le hubiera puesto quizás un poco menos al trozo de mierda. Tenemos una mirada fijada en el frente. Tenemos también llamada de Zoe. Parece que la hija de Akenman ha cogido esa costumbre, ¿no?, de colgar al padre. Aún nos queda derrotar a Alfa Romeo, querrás decir. Sí, eso también. Bueno, pues ve a prepararte. Hasta luego. Adiós. Wolf se niega a hablar sobre la vacante en su equipo, es decir, que no va a comentar nada al respecto sobre esa plaza que queda en Mercedes. Va a tener que lanzar su propia marca de colonia. Muy interesante, sí señor. Aston Martin contentos por Jackson. Sería una pena perderlo ahora. Ahora mismo estamos encantados con el rendimiento que está teniendo Aiden. Cada vez se parece más al piloto que siempre ha prometido ser. Sería una pena perderlo ahora. Aston Martin ha dejado clara su opinión. Quieren que Jackson se quede. Tampoco se los puede culpar. Akenman se retira a final de temporada, lo que les deja con un asiento vacío de cara a la próxima temporada. Y probablemente pues no quieran perderlo. Y ahí continúa el artículo, ¿no? Cada vez veo a más gente diciendo que Aston Martin podría alcanzarnos. No va a ocurrir. Siento chafaros la ilusión. El Pelota Weber. Me he guardado este post en favoritos para tenerlo preparado cuando termine la temporada, por si acaso. Me da miedo que la escena post-créditos o al terminar la serie aparezca diciendo ¡He vuelto! Sería maravilloso, ¿eh? Sería maravilloso que volviera el Cheto Weber. Pero una pesadilla. Depende de cómo lo veas. Tiempo de carreras. F1 2022. Misterioso. Es el tuit. Parece que hemos conseguido darle la vuelta a la historia y la prensa se centra en otras cosas. Ahora se interesan por la buena racha que está teniendo el equipo y las posibilidades que tiene de conseguir el cuarto lugar en el campeonato de constructores. Justo lo que queríamos. Ya se ha dejado de hablar de la polémica. Casper. No es asunto mío, pero no has hablado con Aiden Jackson sobre la situación de Mercedes, ¿no? Todos le apoyamos con el tema, pero si se queda, no queremos que tenga la mente distraída. Ya lo he animado todo lo que he podido, pero creo que si le dijeras algo positivo sobre el equipo sería de mucha ayuda. ¿Cómo ves tu futuro en la Fórmula 1? ¿Te ves como crítico? ¿Algo un poco más complejo? ¿Vale? Parece que Ackerman va a ser analista, comentarista. No va a ir a Estados Unidos. La carrera en Austin que va a ser ensoleado. No va a llover. Pues vamos a por la penúltima carrera. Vamos a... No sé si habrá cinemática, aunque me gustaría al menos que la última carrera fuese con Jackson, ¿no? Vamos a ello. Compañeros. Las gradas están a rebosar. Casper. No te veo desde que anunciaste tu retirada. No. Qué honrado por tu parte. Hay que tener valor para admitir que uno ya no puede seguir compitiendo. No quería que sonara mal. Qué cabrón. Solo digo que eres un hombre valiente. Quería hacerte un cumplido. ¿Estás diciendo que no puedo competir? No quería decir eso. Algunos comentan que se te han acabado... los días de gloria, solo eso. Eso ya no va a funcionar, Devon. Disculpa. ¿Qué quieres decir? Sabemos lo que dijiste de nosotros. Oh, te juro que no sé de qué me estás hablando. Creía que tan solo eras un cotilla, Devon. Ahora sé que eres un mentiroso. Venga ya. Vosotros antes seréis mucho más divertidos. Peleabais y os echabais de las carreras. Era muy divertido. Nos teníais a todos tan entretenidos. Ahora vais llorando por las esquinas discutiendo sobre quién dijo qué. Daís mucha penita, chicos. En serio. Se supone que deberíais ser un modelo a seguir. No discutiré contigo, Devon. Imposible ganar. Sí, la verdad es que tú tienes algún que otro problemilla para ganar. Sí. Quizá tengas razón. Puede que a mí se me acabe el chollo. Pero a él no. Y él es mejor piloto. ¿El novato? Pero se acaba de llegar. El asiento en Mercedes es mío. El contrato está prácticamente firmado. Hay un problema con eso, Devon. ¿Cuál? Ilumíname. La cara de Devon, eh. Pues que yo no me creo nada de lo que digas. Tío, díselo. Tío, yo no he oído nada de eso. Esta cojona ha perdido. Ay, ay, ay. Que se le acaba el chiringuito al trozo de mierda. ¿Cómo empieza esto, eh? ¿Cómo empieza esto, gente? Viendo que las manipulaciones de Battler ya no tienen efecto, Ackerman se decide a enfrentarse directamente al hombre que causó la brecha entre los compañeros de Aston Martin. Joder, cómo ha empezado esto, eh. Así me gusta. Bien, Casper. Lo estás haciendo genial. Sigue así. ¿Tengo a Battler delante? Battler, te estás acercando. Nada de juegos, Casper. Entendido. Vale. Derrota a Battler. A 12 segundos, eh. Va bastante lejos. Está bastante lejos. Va muy mal el coche, eh. No sé qué le pasa. Que lo noto bastante raro. Madre mía. Con Pierre Gasly. Vamos a abrir el DRS. Séptimo puesto para Battler. Estras, se lo está haciendo muy bien, eh. Qué mal va el coche otra vez. No me lo puedo creer. Va terrible. Va terrible. Para Jackson, ya me extrañaba que estuviera primero. Ya me extrañaba y mucho. Battler que ha perdido una posición. Estamos a 5,7. Terrible, es terrible. Cómo va este coche. Me preocupa un poco. Porque no, no voy muy bien. Qué no voy bien. No voy bien. No sé. No, no me noto nada cómodo con el coche. Venga, vamos. Te estás acercando a Devon, Cass. Metele presión. Giovinachi en puntos, eh. Giovinachi también en puntos. Con neumático blando. Y aquí lo tenemos. Ya lo tenemos, gente. Vamos a por ti, Devon. Vamos a por ti. Estás entre los 10 mejores. Y yo pensaba que Battler iba a ser el héroe. Que iba a cambiar. Le han hecho igual. Le han hecho igual que en F-2019. Un cabrón. La madre que parió a Battler. Vaya jugarreta, eh. Le ha hecho a Aston Martin. Giovinachi que se come, eh. Se está comiendo a su compañero. Veamos cómo va Jackson. Ver compañero. Al compañero de equipo lo tenemos a 4,3 segundos. Tienen blandos recién puestos. Va en séptima posición. El último tiempo de vuelta ha sido... Un minuto. 55,8. Tenemos DRS. Tenemos DRS. Vamos a atacar a Giovinachi. Y Battler, que no sé si va a aguantar esta recta. Sí, sí, sí. Se defiende, se defiende Battler. Nos hace un tapón para intentar que su compañero recupere la posición. Va muy lento, va muy lento, Battler. Va muy lento. Vamos. Uy, ey, 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 ey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Battler? ¿Dónde vas, amigo? ¡Giovinachi, que se mete! No es tu asunto, no es tu asunto, Giovinachi. No es asunto tuyo. Perfecto. Pues estamos ya octavos. Por delante de Battler. Nos quedan tres vueltas. Battler, que se ha defendido. Bastante al límite. Vaya cama, eh. Vaya cama, le están haciendo a Battler. Lando que ha respondido ahí. Yo no sé si en inglés, en la voz original, habrá respondido con la voz de Lando. Con la voz propia. O habrá sido una genérica, no lo sé. Pero en español, claramente no ha sido la de Lando, ¿no? Claramente. Os pon por delante. Battler fuera de la zona de puntos, eh. Battler que se queda incluso fuera de los puntos. Uy, uy, uy. Se tambalea. Se tambalea aquí la carrera de Devon Battler. Mandela a cuadros. Octava posición para nosotros. Jackson, séptimo. Battler fuera de top 10. Excelente noticias para Aston Martin. Nos vemos en el Parc Fernet. Y otra carrera más. Ya solo nos queda una para Ackerman. Este hombre que se va a retirar ya. Nuestra temporada promete tener un final estremecedor. La pugna por la cima sigue igual, pero en la zona media tenemos a Aston Martin ganándole territorio a Alfa Romeo. Ambos equipos han tenido una temporada sensacional. Además, se rumorea que Battler y Jackson compiten por el asiento libre de Mercedes. Me muero de ganas por ver cómo acaba. No sé ustedes, pero nosotros no queremos que termine la temporada. Sin embargo, así es la cosa. A partir de ahora, cada segundo de cada vuelta cuenta. ¡Qué temporada tan fascinante! Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Ha sido un gran trabajo de equipo. Un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena a Mercedes, los ganadores de la carrera de hoy. ¿Cómo está Checo, eh? Por delante de Verstappen, también gana una carrera. Está on fire. Cheto Pérez. Una carrera emocionante desde nuestra perspectiva. ¿Cómo la has visto tú? Casper, hoy de nuevo habéis conseguido vencer a vuestro rival Alfa Romeo. Y se sigue especulando sobre si lograréis arrebatarle el cuarto lugar. ¿Tienes algo que decir al respecto? Llevamos ya un tiempo con el ojo echado al cuarto lugar. Sabemos de lo que somos capaces y sabemos que podemos hacerlo. Sí, y con toda la razón, en mi opinión. Llevamos ya un tiempo con el ojo echado al cuarto lugar. Incluso a pesar de que muchos no creen en nosotros. Estamos trabajando sin descanso para aprovechar cada segundo de cada carrera. Así que es normal que se refleje en la clasificación. Sabemos de lo que somos capaces y sabemos que podemos hacerlo. Cada vez se acerca más el fin de tu carrera como piloto. ¿Piensas en ello a menudo? Claro, creo que la decisión de retirarme me ha permitido disfrutar un poco más de las competiciones. Yo creo que sí. Pega más a esa declaración. Sí, claro. Cuando lo único que haces es competir en carreras, es fácil darlo todo por hecho. Pero cuando sabes que solo te quedan unas pocas, todo cobra cada vez mayor importancia. Creo que la decisión de retirarme me ha permitido disfrutar un poco más de las competiciones. Y por ello estoy agradecido. ¿Tienes ganas de retirarte? ¿Qué harás cuando llegue el momento? Aún no he terminado mi trabajo. Vuelve a preguntármelo cuando termine la temporada. Vamos a hacer esta. A ver si nos lo preguntan. Tras Abu Dhabi. Bueno, tampoco nos apresuremos, ¿eh? Todavía sigo siendo piloto de Fórmula 1 y aún tengo que competir en las carreras que quedan. Vuelve a preguntármelo cuando termine la temporada. Gracias por tu tiempo. Después de la carrera. Ackerman consigue superar a Butler en el Gran Primero de los Estados Unidos. Y Jackson, que también cuenta, digo yo, para el Campeonato de Constructores. Y termina consiguiendo esos puntos tan necesarios para la clasificación de Aston Martin. Que continúa pisándole los talones a su rival, Alfa Romeo. Vale. Llamada de Aiden. Aiden. Casper, le estamos quitando ventaja a Alfa Romeo. Ya. Felicidades por la carrera de hoy. Yo creo que podemos, Casper. Podemos con ellos. Tú sabes que no va a ser tarea fácil. Bueno, las batallas que no podemos ganar son aquellas en las que debemos pelear más fuerte. Eso no tiene ningún sentido. Sí que lo tiene. En fin, tengo que colgar. Solo quería felicitarte. Igualmente. Nos vemos. Adiós. Me hace gracia cuando coge la llamada a Ackerman, que siempre dice Aiden. Me hace gracia. O Brian. Ya veréis. Lo dice muy serio. Lo dice como si estuviera a punto de cargarse alguien. Mirad, mirad. Brian. ¿Qué? Casper, la reunión se ha atrasado 10 minutos, así que tienes un poco más de tiempo. Vale, gracias. Felicidades por la carrera de hoy. ¿Quién hubiera dicho la temporada pasada que ahora estaríamos yendo a por el cuarto lugar? Bueno, ya sabes lo que dicen. Las batallas que no podemos ganar son aquellas en las que debemos pelear más fuerte. Vaya. Excelente. Voy a apuntarme esa. Qué frase tan inspiradora. Tú sigue así, Casper. Luchando. Nos vemos en la reunión. Adiós, Brian. Cada vez tengo más claro que Ackerman va a ser el mentor de Jackson o algo. O ayudante o yo que sé. Qué buena carrera ha hecho Ackerman. Ya han metido presión Alfa Romeo. Hombre, y también Jackson, ¿no? Digo yo, Cheto Weber. Él es un piloto afortunado. ¿A que sí, Devon? Tú céntrate en volver y déjate de tuitear tanto, anda. Déjate de tuitear tanto. ¿Battler no ha tuiteado? No. Está muy callado, ¿eh? Está muy callado, Devon Butler. Entrevista. He visto tu entrevista tras la carrera con Otmar. Le ha encantado tu respuesta sobre tu retiro. Que aún eres un piloto de F1. Eso sí que se está centrado. Te echaremos de menos, Casper. Quería que lo supieras. En pelota. Felicidades. Me encanta verte derrotar a Butler. Claro, porque no tienes que hacer otra cosa. Pues último episodio, gente. No quiero tampoco llegar, pero... Es que... Esto tiene que terminar. Esto tiene que terminar. Llegamos al último capítulo. Vamos a darle. Capítulo 16. Hoy se decide todo. Última carrera de la temporada. Con un esfuerzo espectacular. Durante más de la segunda mitad del año. Aston Martin ha conseguido situarse muy cerca. Bueno, muy poca distancia de Alfa Romeo. El equipo de Devon Butler. Jesucristo. La batalla por el cuarto lugar. Ahora vamos a abrir las recompensas. Que me lo decís mucho por los comentarios. Que os pone nerviosos. El motorjón por aquí. Un último vistazo. Brian. Brian. Casper. Cas. Casi voy. Casi voy. Hoy es un gran día. Grandísimo. Ya. Tu última carrera. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Supongo que... Yo súper emocionado, ya te digo. Como un niño en Navidad. ¿Emocionado de que me retire? Vas a hacerlo genial hoy en la carrera. Tengo un buen presentimiento. Va a ser estupendo. No te olvides de lo que te he enseñado. ¿Y qué me has enseñado? Me parto. ¿Cómo te voy a echar de menos, Cas? Vamos a darlo todo, ¿eh? Pero no literalmente. Bueno, tengo que colgar. A brillar. Sé maravilloso. Adiós. Final de temporada. Llamada de Zou. Zou, no sé si he dicho como si fuera Wanjuzu. ¿Diga? Hola, Cas. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Un poco... ¿Triste? Sí, puede ser. ¿Qué tal la peque? Está bien. Estamos comprando algo para comer. ¿Quieres hablar con papá? Papi, ¿por qué no vas a conducir más? Bueno, porque papá se retira. ¿Yo me puedo retirar? Primero, necesitas tener un trabajo, peque. Oye, ¿quién es tu piloto favorito? Me gusta Aiden. ¿Aiden? ¿Te ha dicho mami que digas eso? ¿Puedes pasarle el teléfono? Aiden Jackson. Adiós, papi. No, no. Espera un segundo, Lily. ¿Hola? Aiden Jackson. Aquel más está emocional, ¿eh? Modo emocional. Llamada de Aiden. Aiden. Eh, Casper, ¿qué tal estás? Bien, bien. ¿Y tú? Sí. Bueno, solo quería desearte que te vaya bien. Y darte las gracias. Ya sabes, por todo. No tienes que agradecerme nada. Y pedirte perdón. Creo que ya nos hemos pedido perdón lo suficiente. Sí, supongo que sí. Bueno, última carrera de una increíble trayectoria. Será un honor presenciarlo. Gracias, Aiden. Nos vemos en la pista. Nos vemos. Aiden, digo, Ackermann en modo Kimi. Décimo cuarto al quinto, en tan solo dos vueltas. Es probablemente la muestra de talento más impresionante que haya visto. Las imágenes de aquella carrera son realmente dignas de ver. El gran premio de Japón de 2018. Ostras, lleva mucho tiempo este hombre, ¿eh? Muchísimo. Yo pensaba que eran 19 años en total de carrera deportiva. No solo Fórmula 1, pero parece que lleva lo suyo al nivel de Alonso, más o menos. Y Raikkonen. Ackermann no parecía tener muchas opciones. Pues salió desde la novena plaza, pues salió desde la novena plaza, pero se forzó de tal manera que escaló posiciones, bloqueó adelantamientos y conquistó en el primer puesto momentos antes de cruzar la meta. Ackermann era poco conocido para la mayoría de nosotros en el gran premio de Australia de 2002, pero yo quiero leer el artículo entero, hombre, no me dejes así, yo quiero ver más. Ackermann es el petróleo más infravalorado que te callas, pelota. Derrótale. Todo listo por nuestra parte, el coche está perfecto y su fufujo parece conforme. Oye, ya sé que tienes toda la motivación necesaria ahora mismo, pero solo quería decirte que si conseguimos el cuarto lugar, que ya es decir, os llevo a todos a comer pizza. A Aiden le ha dicho lo mismo, conozco un restaurante buenísimo al que podemos ir antes de marcharnos, e invito yo. Nos vemos en la pista, Jorge, ojo, Jorge que maneja dinero, eh. Gracias a todos. Esta será la última carrera de Casper en Fórmula 1. Bueno, cuando termine, iremos al garaje a hacernos fotos, despedirnos y dar los discursos. Nos vemos luego. Pues vamos a por la última carrera, gente. Vamos a por todas. Capítulo 16. A sabiendas de que necesitan terminar por delante de los dos Alfa Romeo, Ackermann avanza por el grupo y pone su objetivo en Devon Mattler. Y el cuarto lugar en el campeonato de constructores. El estruendo del público solo puede significar una cosa. La carrera de Abu Dhabi está a punto de arrancar. Los equipos ya se están preparando en la parrilla. Los pilotos recorrerán hoy aquí en Jazz Island 21 curvas y una distancia de unos 5 kilómetros y medio por vuelta. Hay alguna oportunidad de adelantar gracias a las largas rectas y a las zonas de DRS en dos puntos. Las curvas 8 y 11. En las próximas vueltas veremos una carrera muy reñida, mucha velocidad y mucha emoción. Aston Martin podría alcanzar hoy a Alfa Romeo, aunque igual es mucho pedir. ¿Aún te sorprendes de que hayan llegado a donde están ahora, David? Siendo honestos, sí. Si piensas en cómo terminaron la última temporada, la pelea que tuvieron en Canadá, esa rivalidad que tenían dentro y fuera de la pista, te das cuenta de que tenían problemas. Creo que mucha gente, entre los que me incluyo, los dimos por perdidos. La pareja de Aston Martin no ha hecho más que sorprendernos esta temporada y puede que la siguiente ninguno de los dos siga en el equipo. Exacto. Hoy es la última carrera de Ackerman. Voy a echarlo mucho de menos. Y dicen que Jackson y Mercedes están negociando, así que... Bueno, Mercedes está siendo reservado sobre su plaza de piloto que queda libre para la próxima temporada. Dicen que aún no han tomado ninguna decisión y que prefieren ver cómo termina la temporada. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Luis Hamilton ocupa la pole y Valtteri Bottas completa la primera fila. En el resto de la parrilla vemos... Verstappen, Pérez, Pierre Gasly y Fernando Alonso. Leclerc, Butler, Norris y Carlos Sainz. Tsunoda, Ackermann. Aiden Jackson y Giovinazzi. Mazepin, Ocon. Daniel Ricciardo y Mick Schumacher. Latifi y George Russell cierra nuestra parrilla. Ya llega la hora de la carrera. Vamos a fijarnos en la parrilla de salida. Hoy Ackermann nos está regalando una cantidad inmensa de adelantamientos. Este hombre no debería retirarse de la Fórmula 1. ¿Y qué tenemos aquí? Parece que Giovinazzi abandona la carrera. No sabemos muy bien por qué, pero esto abre una oportunidad para Aston Martin, ya que parece que Devon Butler tiene que enfrentarse solo a la competencia, David. Y hoy no está siendo su mejor día. Ha cometido algunos errores y ha tenido un par de bloqueos. La carrera aún no ha terminado. Ahora estás yendo más rápido que Butler, Casper. Fantástico trabajo. Esto nos da una oportunidad. Recibido. Venga, mete presión. Estamos todos contigo. Allá voy. Ostras, esa posición para Butler. Dicen que no es su mejor día. La madre que parió. ¿Qué más quiere con un Alfa Romeo? Pues hay que llegar en 5 vueltas a Butler. Estamos a 9,3. Veamos cómo va... Cómo va Jackson. Devon tiene el sexto puesto. Devon va sexto. Ver compañero. A tu compañero de equipo le sacamos 3,7 segundos. Tienen medios recién puestos. Va en decimocuarta posición. El coche de detrás va a 2,8 segundos. Va muy atrás Jackson, ¿eh? Y eso que quiere conseguir el asiento de Mercedes. Pues con esa carrera, no sé yo. Gasly que nos pone en serios aprietos. Jackson que escala a la decimosegunda posición. Nosotros que estamos llegando a Norris, a Hong Kong y a Carlos. Estamos a 4,7 de Butler. Vamos a llegar, creo que justitos. Justitos creo que vamos a llegar. No tenemos el de Arreza aún disponible. Pero yo creo que sí podemos llegar. Hay que... Hacerlo en dos vueltas. Sin contar esta. Por lo que no nos podemos dormir los laureles. Verse disponible ahora. O Kong peleando con Carlos. Vale. Uno menos. Dando fuera. Ahora mismo Devon te lleva a 3 puestos. Siguiente objetivo, Carlos. Estás entre los 10 mejores. ¡Madre mía! ¡Madre mía con Carlos! ¿Cómo se defiende el tío? Estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo mucho tiempo. Lo siento, Carlos. Te tengo que adelantar. ¡Qué mal, qué mal! Hemos perdido mucho tiempo ahí. Pero qué mal estoy haciendo esta zona. A ver, 3,5. ¡Ay, ay, ay! Que se nos complica. Hemos perdido muchísimo tiempo aquí. Viene Lando. Se nos complican mucho las cosas. Y nos adelanta. Nos adelanta Lando. ¡Ay, madre mía! Venga. Vamos. Hay que llegar. Que nos queda una vuelta y media, ¿eh? Nos queda una vuelta y media. Joder, con Lando. La madre que parió. Hoy no es la carrera. ¿Qué eres? Un aliado. ¿Cuánto te ha pagado, Butler? Primer objetivo chungo, ¿eh? De... Del modo Breaking Point. Cap, que esté costando. 2,3. Seguimos bajando. ¡Venga! ¡Venga! 1,7. Corre mucho el Alpine. Corre mucho. Y Butler, que estaba sin DRS. Madre mía. Madre mía. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hay que adelantarle o qué? Me voy a tirar ahora. Muy bien. Pues ahí estamos delante. Ashton Martin tiene hoy posibilidades de arruinar los planes de Alfa Romeo con Ackerman justo delante de Butler y Jackson siguiéndoles muy de cerca. Butler se acerca a Ackerman intentando recuperar su posición. Pero, ¿qué dirección va a tomar? Butler frena demasiado tarde y se produce el choque. Maniobra agresiva de Devon Butler. Ambos coches se descontrolan. Butler directo contra el muro. Y parece que la carrera termina para él. Sí, ha frenado demasiado tarde. Seguro que los comisarios lo investigan después de la carrera. Pero el coche de Ashton Martin sigue moviéndose. El holandés aún sigue en la carrera, David. Es fantástico que siga en pie para la batalla. Pero su coche ha sufrido daños muy graves. Aún así, hay posibilidades de que hoy consiga puntos. Buena observación. Pero, ¿acaso el Ashton Martin de Casper Ackerman podrá aguantar hasta el final? ¿Todo bien, Casper? Los datos que recibimos indican que el coche está afectado. Estoy bien. Puedo terminar. ¿Batler se ha retirado? Sí, está fuera. Tenemos una oportunidad. Jackson se está acercando, Casper. Vale. Tienes que ponerte tercero, Aiden. Recibido, tercero. ¿Qué pasa con Casper? ¿Dejamos pasar a Aiden? Sí, déjale pasar. Hazlo lo mejor que puedas, Casper. ¿Cómo está el coche? Está bien. ¿Puedes darle un mensaje a Aiden? Tienes que adelantar a Casper, Aiden. Recibido. Casper dice que más vale que te subas al podio. ¿Y con esto tenemos cuartos en el campeonato? Puede. Solo si el coche de Casper aguanta. Bueno, pues más me vale subirme al podio. Vale, Ackerman va séptimo. Vuelta rápida. Hay que conseguir el podio. Madre mía, pues sí que estaba lejos, ¿eh? Alfa Romeo, joder. Sí que estaba lejos. Pues... Volvemos a retomar el control de Jackson. Como en el inicio, como en el primer episodio, Gran Premio de Abu Dhabi. En este caso, Jackson, que es el que puede decidir la cuarta posición en el campeonato de constructores. Jackson sin batería, ¿eh? También ha estado tirando. Y hace dos años ganó su título de Fórmula 2. Venga. No hay tiempo que perder. A cinco segundos. Madre mía. Y encima un Mercedes. ¡Buf! Pues hay que apretar de lo lindo. No me fío sobre todo porque es un Mercedes. Si fuera un Ferrari... Mi Butler, que yo no sé dónde iba, pero se ha columpiado de una manera bestial, ¿eh? Se ha columpiado de una manera bestial el Butler. Vamos a por Checo. La zona de Reset todavía no está aquí. Por eso me voy a quedar atrás. No quiero tampoco que me ataque. Que me dé... Intente devolver la posición. Por lo que vamos a esperar un poco. Estamos a 2,5. De botas. Yo creo que podemos llegar. Nos quedan dos vueltas. Quedan unas tres vueltas de combustible. ¿Vale? Pues estamos a 1,7. 1,7. De botas. Ahí está el objetivo. La cuarta posición en el campeonato. Ackerman sexto. Ackerman sexto. Está remontando. Sí, señor. Sí, señor Ackerman. A nueve décimas, gente. A nueve décimas. Creo que ya tenemos el DRS. Vamos a preparar bien la horquilla. DRS, sí. DRS disponible. Bueno, botas que tira, ¿eh? Botas que tira. Botas que empuja. En esa recta no llegamos. Vamos a recargar un poco de batería. Llegamos muy bien aquí. Y ahora sí. Yo creo que ahora sí. Ahí vamos. DRS disponible. Y la tercera posición. Que es nuestra. Ahí está. Tercera posición. Una vuelta por delante. Para terminar. Este modo Breaking Point. Y ver ahora lo que se avecina. Yo pensando al principio de carrera. Que Jackson estaba muy atrás. Y vaya manera de convencer a Mercedes. Si quería fichar por ellos. Y ahora está aquí. En la tercera posición. Jackerman quinto. Pero bueno. Y tiene el coche dañado. Y tiene el coche dañado este hombre. Va en modo Jesucristo, claramente. Y el podio que va a ser nuestro. Ahí está. Qué bárbaro, tío. Bien hecho. Excelente. Lo han conseguido. Menuda temporada han tenido los de Aston Martin. Hace un par de carreras no lo hubiéramos creído. Pero han conseguido el cuarto lugar en el campeonato de constructores. Si los rumores son ciertos. No estarán dispuestos a dejar marchar a Aiden Jackson. Ha demostrado tener un gran talento. Y para Casper Ackerman, un gran final para una gran trayectoria. Pues ha podido volver a introducirse en la carrera a pesar de ese duro choque con Butler. Pedazo de carrera hoy en Abu Dhabi. Gracias, tío. Gracias. ¡Casper! Lo logramos. Lo logramos. ¿Has visto el accidente? No. ¿Qué ha pasado? Nada. Ya lo verás luego. ¿Y Butler está bien? Se ha dañado el ego, creo. En fin, solo quería felicitaros a todos y despedirme, como es debido. Ha sido un placer. Te veo luego. Lo celebraremos. Quédate un rato. No, no, no. Vamos, ¿qué van a hacer? ¿Sancionarte? Esta victoria no es mía, Casper. Es nuestra. No. No hay que sonrida. Ha sido un placer. El placer ha sido mío, Brian. ¿Qué pedazo de carrera has tenido, Cas? ¡Casper! Creo que te buscan. ¡Casper! ¡Casper! Por el amor de Dios, tío. ¡Sala y fuera! ¡Te lo has ganado! ¡Casper! ¡Casper! Primera vez que se ve a Kerman feliz ¿Eh? Veamos En memoria de Murray Walker El final En memoria de Max Mosley ¿Habrá cena por créditos? La saltamos ¡Ya está! ¡Se acabó! Ackerman y Jackson Una mirada retrospectiva El fin del dúo de Aston Martin Algunos lo llaman el comunicado de despedida Más dramático de la historia de F1 Y es difícil rebatirlo Bueno Butler investigado por los comisarios Fue Butler el causante de la colisión A menudo un personaje controvertido La vacante de Mercedes Ficharán a Jackson antes de Devon Butler Mucha especulación en torno a vacantes Según una fuente interna Las negociaciones de Mercedes con Jackson Están avanzando actualmente A raíz de los últimos logros Del piloto Aston Martin Decid lo que queráis sobre Butler Con él tenemos diversión asegurada Sí señor Usted sí que sabe Un mensaje de Mercedes Uy 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 Aiden Soy Toto Hemos estado hablando con tu agente Que nos ha dicho que te encantaría reunirte con nosotros para hablar Estamos organizando algo para la semana que viene Solo queríamos contactar contigo directamente Para felicitarte por el maravilloso rendimiento que demostrases en Abu Dhabi Sí 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 Menuda carrera Aún estoy temblando Avísame para cuando estés libre Se lo digo a Casper también Quedamos cuando nos venga bien a todos Buen trabajo Aiden Hola disculpa que haya contactado así de la nada Quería comentarte que Casper está un poco afectado sobre su retirada No para de hablar del gran futuro que te espera Y se nota que hay muchas cosas que le gustaría decirte Lo conozco lo suficiente como para saber que le encantaría pasar tiempo contigo Antes de que nos vayamos todos a casa Pero nunca se atrevería a pedírtelo a él mismo A ti mismo, perdón Vamos a cenar hoy en The Catfish En el puerto Le he pedido al local que añada una tercera silla en nuestra mesa ¿Por qué no te pasas a celebrar con nosotros la despedida de Casper? La reserva es a las 8 Espero verte allí Y ya está pero... No me lo puedo creer Se termina aquí gente Se termina aquí Y no sé si... Si Lucas Weber va a regresar No han dicho nada Yo pensando que iba a haber aquí un cameo o algo Bueno, una cena por créditos Pues nada, se acabó gente Se acabó Y hasta aquí este modo historia Este modo Breaking Point Gente, yo resumiendo rápidamente Porque quiero comentarlo en mayor profundidad En el vídeo de análisis de F121 Pero resumiendo rápidamente Yo creo que ha sido un buen modo historia No es algo para tirar cohetes Ni mucho menos No ha sido algo rompedor Pero a mí al menos me ha parecido una historia sólida Que ha traído algunas cosas que a mí me han chirriado un poco Como el tema por ejemplo del Gran Prima de Bahrain En donde pues Jackson paró cuando estaba doblado Creo que se podría haber planteado de otra manera Con un pinchazo o lo que sea Luego también la madre de Jackson Que al principio aparecía mucho Pero luego se ha perdido completamente Pero bueno, aún así Me ha parecido un buen modo historia Que ha contado una historia Una pena Yo creo que eso también Ha hecho que todo sea muy lineal Que pues en todos los canales de YouTube Pues la historia haya sido la misma Y es que no hayamos tenido Pues diferentes decisiones Que afecten realmente a la historia Que sí, en las declaraciones Pues te aparecen correos Dependiendo de si has elegido una declaración Más polémica que otra Había entrevistas En las que pues tenías que tomar una Decidir una respuesta u otra Pero la historia en sí era lineal En todos los canales ha sido la misma Y yo he echado en falta eso Que pues al igual que En el modo trayectoria Del F1 2019 Que dependiendo de tu resultado O de una decisión que tome su otra Pues pase un acontecimiento U otro en el modo historia Pero bueno Aún así Yo se os digo la verdad Me ha gustado ¿Qué nota le pondría? Pues yo creo que un 7,5 y un 8 Un notable Creo que está bien No me parece Una historia para sobresaliente Porque creo que se puede mejorar Todavía aún más Pero como arranque A mí me ha gustado Me ha entretenido Y yo creo que su objetivo principal Era entretener Y yo creo que lo ha cumplido Y yo al menos Me lo he pasado bien Con todos vosotros Aquí en el canal Durante esta semana Porque hemos estado Con el Breaking Point A tope ¿No? Me hubiera gustado ver Hay una escena post créditos Con el retorno de Cheto Weber Ahora Tengo muchas más dudas De ver si vuelve finalmente O si se plantea pues Otro personaje nuevo Ya que pues Butler ya tiene una edad Ya va a tener 28 años Todo esto Si pues Pensamos que va a seguir El modo Breaking Point De cara a F2022 Yo entiendo que sí Porque han dejado ahí La historia medio abierta En la que Jackson Pues va a fichar por Mercedes O eso parece indicar Supongo que Butler Pues irá a Ferrari O a Red Bull Al equipo rival Para seguir con la historia Pero me gustaría ver Al menos O el retorno de Cheto Weber Porque creo que tenía potencial Retirarlo así Yo pensaba que iba a volver Lo digo en serio Pensaba que iba a volver Al final O que iban a dejar ahí Una pista Para que Intuyéramos que iba a regresar Pero parece que no Y en el caso de que no vuelva Pues espero que Lleguen un nuevo personaje Y tengamos ahí Una buena rivalidad ¿No? Porque creo que Si tiran de Devon Butler Continuamente Creo que se va a saturar Espero que hayáis disfrutado De este modo historia Yo al menos Me lo he pasado bien Como os he comentado Y si queréis disfrutar Pues de más F121 Porque el canal No se va a detener Ni mucho menos Pues deja tu me gusta Y suscríbete Porque vamos a tener El modo mi equipo En el canal Trayectoria cooperativa Que vamos a arrancar Ya la semana que viene Así que poco más que decir Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Hasta luego gente Chau Chau